Para el gobierno salvadoreño, el embajador alemán acreditado en nuestro país con sus declaraciones en relación al proceso de elección del fiscal, se está entrometiendo en la política interna del país. El país puede tener problemas, pero nos corresponde a los salvadoreños resolver nuestros problemas. No corresponde ni a ningún gobierno ni a ningún embajador involucrarse en los asuntos internos del país. Estas declaraciones han generado diferentes reacciones entre varios diputados. Parece por demás inapropiado cuando se trata justamente de un estado, de un gobierno como el gobierno federal de Alemania, de que tanto ha contribuido y sigue contribuyendo con la familia salvadoreña, con la situación de las familias más vulnerables y con el progreso del país. Por supuesto, la opinión del señor embajador para nosotros tiene de alguna manera mucha validez. No hay que tomarla de forma ligera en el sentido de que es una intromisión. Posiblemente, en la forma tal vez como lo dijo, pero él está proponiendo más por la transparencia, no es que está haciendo una acusación. Es más, el PDC ha solicitado que intervenga la Asamblea Legislativa para evitar que este incidente pase a mayores, una solicitud que para gana está fuera de lugar. No debe de ser esta Asamblea Legislativa la que tenga que resolver ese tipo de situaciones. Esto debe de resolverse por la vía diplomática. Mientras, el diputado del PDC es de la opinión que se debe tomar en cuenta las declaraciones del funcionario alemán. Cuando el río suena, piedra lleva. Y todos estamos, yo mismo, todos podemos hacer cualquier tipo de apreciación cuando hay falta de transparencia, cuando hay falta de acceso a la información de lo que está ocurriendo. Alemania es uno de los países que apoya a El Salvador financiera y técnicamente, antes, durante y después de la firma de los acuerdos de paz. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Ciencias de P� Fatulas Ciencias de Pobreza